Estamos, cuatro personalidades de tour Tengo que contarte algo Veo cosas que no están acá Y tengo el vicio de perderme en las alturas Porque en tierra no puedo ni caminar Y tengo cuatro personalidades Una, dos, tres, cuatro Cuatro pasaportes falsos Voy escuchando lo que dice mi destino Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más Me vuelvo a equivocar No puedo descifrar Cuál es la señal Que enciende el fuego De nuestro amor Que hay debajo del disfraz Creo que eso nunca lo sabrás Quién se esconde Y quién está acá Y estoy cansado De vivir en tu locura mujer Pero hay veces Que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más Me vuelvo a equivocar No puedo descifrar Cuál es la señal Y el amor De que no tenemos Y no tenemos Un niño ¡Nos tenemos? No tenemos un niño